Y continuamos con más de Mañaneros y ahora a tratar un tema muy interesante, estamos con el Dr. Alejandro Núñez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Mañaneros, porque el día de hoy, por supuesto, es el día del niño, es el día de la leche y, por supuesto, vamos a topar este tema muy interesante. Doctor, quiero iniciar preguntándole qué tan importante es la leche en la alimentación de los más pequeñitos. Bueno, encantado de estar en este programa. El mensaje que venimos a darle esta mañana, pues, es tener una alimentación equilibrada, balanceada en los más chiquitos. Y al menos con un producto que es tan milenario y tan completo como son los lácteos, hablando de leche, queso y yogur, que contienen, por ejemplo, macro y micronutrientes que van a servir prácticamente para todo el desarrollo y buena salud del niño. Y el ser niño es súper importante, por supuesto, porque es la etapa en que vamos creciendo, no solo físicamente, sino también mentalmente. Y la nutrición es parte de este crecimiento. ¿Qué papel cuenta esto de ser niño y la nutrición dentro de la salud integral? El ser niño, pues, que se relacione con una nutrición integral, con una salud integral, implica que el niño tiene que conocer prácticamente todos los sabores, explorar toda la pirámide nutricional, relacionarse directamente con todos los nutrientes que tenemos en la naturaleza, porque a la larga, pues, en el largo caminar que va a tener a futuro, tiene un desarrollo físico, tiene un desarrollo intelectual, tiene un desarrollo emocional. Y de esa manera, pues, nosotros como padres debemos garantizar que todos los aspectos se cumplan de una manera óptima y de una manera, pues, que nos dé una garantía plena que estamos haciendo bien las cosas, al menos en el ámbito nutricional. Pero, por ejemplo, muchas veces, como padres, se nos complica que nuestros hijos quieran consumir ciertas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, en el caso este de yogur, leche, queso, ¿cómo les llevamos a que ellos disfruten de ese sabor? ¿Le podemos hacer con distintas mezclas o, en realidad, no se tiene que mezclar y se tiene que probar el sabor tal cual es? Bueno, si es que vamos a hablar, por ejemplo, en el plano de la leche. Si bien, es cierto, algunos niños no toman leche directamente. Podemos hacer combinaciones, por ejemplo, con frutas, los famosos batidos. Tenemos las otras opciones para poder tener los mismos nutrientes de la leche, como, por ejemplo, el queso, como, por ejemplo, el yogur. Que en los diferentes tipos de sabores que puede haber, el tipo de yogur, aparte de beneficiar con los nutrientes que tiene este alimento, en yogur hablamos también de mejorar una microbiota intestinal para obtener algo saludable. Es decir, la carga bacteriana que contienen estos yogur, que son bacterias vivas, bacterias buenas, que van a colonizar de manera efectiva y van a darme, a la larga, una buena salud. Ahora, doctor, lo invito, junto a la cari, vamos a ir, vamos, por favor, a la mesa donde tenemos algunos productos, por ejemplo, los lácteos y lo importante de utilizar los diferentes lácteos y derivados para el crecimiento integral de nuestros hijos. Vamos uno por uno, por favor. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver, vamos a ver, analizando poco a poco lo que les he traído, en leche podemos tener, por ejemplo, lo que es leche saborizada, chocolate, fresa, vainilla, que actualmente la industria cuatoriana lo que está haciendo es fortificar con hierro, con calcio, con zinc, con vitaminas, que van a tener un rol bastante importante en lo que es, por ejemplo, a nivel del cerebro, en el niño, al menos, el consumo de lácteos, o sea, leche, queso, yogur, lo que va a favorecer es que el consumo de lácteos nos provea de ciertos aminoácidos que nuestro cuerpo nos sintetiza y de esa manera, según estudios, han implicado que niños que consumen lácteos van a mejorar atención, concentración y memoria, mejorando calificaciones y de esa manera, pues, también nutriéndose de mejor manera. Perfecto, y si hablamos en este caso del yogur, ¿qué tan bueno es el yogur? Escuchamos muchas veces que tiene ciertos componentes, tal vez, que puedan ayudar a nuestra digestión. ¿En los chiquitos pasa exactamente lo mismo? Exactamente, al menos en los niños que tienen un contacto diario constante con bacterias patógenas que siempre pasan enfermitos, a menos a nivel de tracto digestivo, tracto intestinal. Es importante que los niños se beneficien con probióticos, que son no otra cosa que bacterias buenas, que van a proveer un buen tránsito intestinal, que están dentro del yogur, que viven en el yogur, y que van a proporcionar una correcta movilidad de tracto digestivo, nos van a proteger contra patógenos intestinales, y voy a tener también ese beneficio de que no me voy a enfermar a cada rato de diarreas y demás. Ok, doctor, muchas gracias a esas recomendaciones. Sabemos que la nutrición, que la nutrición es parte integral de crecimiento de nuestros hijos, y por supuesto, usted tiene que ponerle mucha atención a todos estos consejos. Perfecto. Seguimos con mucho más. Vamos a ver spots muy importantes para ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto. Gracias.